Hola chicos, hola chicas, hola DCA Hoy os traigo un tutorial de como instalar mi carpeta de mods Que algunos creo que habéis tenido problemas para instalarlo Y veréis que es cosa fácil Bueno, también instalé la carpeta de mods Ya que como he añadido nuevos mods desde que empezó la serie Pues ya lo tenéis tal cual la tengo yo ahora Entonces venga, vamos a empezar desde cero, ¿vale? Para que no haya problemas, ni haya malos entendidos, ni nada, ¿vale? Imaginaros que estáis aquí en mi página de Youtube, en el canal Y venga, y vais a ver este vídeo, ¿no? Por ejemplo, estáis viendo el capítulo 19 Que lógicamente lo voy a poner en pausa Y bueno, aquí en los comentarios, como veis Tal, tal, mods y mis carpetas en tal, ¿vale? Pues le damos aquí Y os va a abrir la página donde tengo el mod, ¿vale? En mi blog Vale, cerramos Entonces vamos hacia abajo Como veis ya cambié un poquito como van las listas De mods Aquí tenéis dentro del Minecraft.hard Que es el Forge, el Ney y el Giapi Después lo que va en CoreMods y lo que va en Mods, ¿vale? Ya os lo puse así un poquito más actualizado Y aquí abajo tenéis mi carpeta de mods La podéis descargar aquí, ¿vale? Pues le dais aquí Os va a abrir una página Y aquí tenéis, del lado derecho os va a decir Que si lo queréis descargar, ¿vale? Son 24 megas No es mucho, le damos a aceptar Ya estuve haciendo pruebas Como veis aquí ya tengo tal Vamos a limpiar la lista Ya está descargado, como veis Pues vale, ahora cerramos el navegador Vamos a descargas Cogemos serie de mods 1.4.7.dsa Ya está Venga, ahora vamos a abrir el Minecraft Para que veáis que lo tengo totalmente limpio Es importante que tengáis el Minecraft limpio Sin ningún mod Ni el Forge instalado Ni el mod loader Ni nada, ¿vale? Es muy importante Si no, no funciona Como veis aquí está el Minecraft Abierto Limpio Minecraft 1.4.7 Y no pone nada más Vale De aquí nos vamos a la carpeta Minecraft Bueno, vamos a Pues si queréis Le damos a extraer En serie de mods tal Vale Nos hace esta carpeta Esto ya la podemos tirar Y abrimos la carpeta ¿Vale? ¿Qué tenéis en el RAR? Pues tenéis Mi carpeta CoreMods Mi carpeta Mods El Minecraft.har Y un TXT de instalación Abrís el TXT de instalación Y pues Hola chicos, hola chicas Aquí os dejo mi carpeta De la nueva serie de mods Para la Minecraft 1.4.7 Y ya os pongo las instrucciones ¿No? Primero tenéis que tener Una instalación limpia de Minecraft Importante Ya os lo pongo ahí Copiáis el Minecraft.har Dentro de la carpeta Bin Subescribís Eso también Ejecutáis el Minecraft Buscar ahora el Forge Cerráis el Minecraft Copiáis las carpetas mods Y CoreMods Dentro de la carpeta .minecraft Subescribís O subscribís O copiáis los mods Como queráis Luego jiquitáis de nuevo el Minecraft Y ya está Cualquier duda No dudéis en preguntar saludos También es muy importante Que hagáis Por si las moscas Una copia de seguridad De vuestros mundos Por si hay algún problema Pero bueno Si lo hacéis limpio No tenéis por qué tener ningún En saves No tenéis por qué tener nada ¿Vale? Entonces venga Vamos a la carpeta Bin ¿Vale? Imaginaros que bueno Vamos a empezar Abriendo la carpeta Donde tenemos el Minecraft En la carpeta Bin Abrís la carpeta Bin Tenéis aquí El Minecraft .hard Que es este ¿Vale? Pues en el En la carpeta Que descomprimisteis Cogéis el Minecraft .hard Y lo pasáis Para esta carpeta ¿Vale? Le dais que Desea mover y reemplazar Le dais que sí Vale Ya está copiado ¿Vale? Damos para atrás Ejecutamos Minecraft Para que nos cargue El 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 Forge Así que venga Vamos a esperar un momentito Como sabéis esto lo hace la primera vez Después ya no lo vuelve Ya no tarda tanto Digamos Y Ya está ¿Vale? Ahora carga lo que es Mojan Vale Aquí como veis Vale Ya tenemos El Mod Other Y el GAP Que es el Mod Creatures Lo podéis ver aquí Que tenéis los tres Que trae por defecto El Forge Que es el CodePack El Moduloader Y el Forge Y después aparte Tenemos el Mod GAPI Que ese se instala Dentro de la carpeta Del archivo De Minecraft .hard Vale Pues aceptamos Y salimos Vale Ahora Podéis hacer dos cosas O arrastrar la carpeta Esta CoreMods Simplemente Hacia aquí O Podéis abrir la carpeta Podéis abrir esta carpeta Y es pasar estos archivos Para aquí Vale Que son los que van En CoreMods Vamos para atrás Abrimos la carpeta De mods Abrimos la carpeta De mods Del Minecraft Y pasamos Todos los mods Vale Esto ya lo cerramos Esto lo borramos Porque ya no hay nada Y ya está Y esto lo cerramos también Ahora Ejecutamos el Minecraft Otra vez Y Pues nos pedirá Login No sé qué Esperamos que cargue Un poquito El FML Y una vez Que cargue el Minecraft O sea En problema Como veis No hay ningún problema Cargó perfectamente Damos un jugador Crear nuevo mapa Un nuevo mundo Ponemos Prueba Por ejemplo Vale Yo lo tengo mayúsculo No sé por qué Vale Creamos la prueba Creamos el mundo Esperamos Un momentín Que se haga el mundo Vamos a esperar Un momentito Y nada Y eso ha sido simple Como veis Por el momento No nos ha dado Ningún problema Veis Ya tenemos aquí Ya el mod El Thor mod Cargado Que es este Vale Aquí os va a poner El Tricapitator Clienting Site Feature Enable No le hagáis Ni puto caso Lo vamos a probar Ahora Por ejemplo Nos ponemos en creativo Nos ponemos un hacha Esta misma De diamante Vale Quitamos el creativo Vamos aquí Probamos el Tricapitator Está Perfectamente Instalado Ahora vamos a darle Al creativo otra vez Y vamos a ver Si se cargaron Los demás mods Como veis Por ahí corría un zorro Está cargando un poquito El mapa Por aquí vi un zorro Yo Mira aquí ya tenéis Animales Del 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 Mocreatures O sea como veis Tenéis todo cargado Como veis el Ney Funciona perfectamente Que había gente Que se quejaba De que no le funcionaba El Ney Pues como veis Funciona Perfecto O sea No sé Entonces hago este tutorial Para la gente Que le da problemas Para que vea Que no es mi carpeta La que está mal Y como veis Pues a mi me funciona Y como os digo Hay mucha gente Que le tiene funcionado Y bueno Hay alguno Que no le ha funcionado No sé muy bien por qué Pero bueno Como veis Pues está todo ¿Veis? Tricapitator funciona Y ya está chicos Espero que os haya servido Ah lo tengo en creativo Ya está Mirad Ahí es aquí Funciona todo perfecto Vamos a ver Si encuentro una cueva Para ver si Están los horas Nuevos Que tienen que estar Y ya está Y sería todo Va a estar generando Almaba por aquí Oye me gusta Esta semilla Cuando quieres una cueva No hay ninguna Tío Y si no Bueno mira Va tenemos aquí Mira A ver Aquí por ejemplo Aquí no va a haber nada Porque es hacia arriba Tendremos Tendremos que ir hacia abajo Bugs de iluminación Eso sí Los que queráis Bueno Y si no Vamos a hacer una cosa Mira Ya que estamos en creativo A ver si encontramos Una cueva Por aquí abajo O si no Que encontremos Algún mineral Nuevo Y ya está Venga Que voy a llegar A la bedrock Bueno mira Aquí ya tenéis La Gravelstone O sea que el mod Está bien instalado El del Thor mod Que es el de la casa Que tanto me estáis preguntando Cual es el mod De la casa Y venga Ya estamos llegando Aquí Y ya llegamos A la bedrock Pero bueno Teniendo Esto La Gravelstone Que es lo que Que es del Thor mod O sea Tenemos el Thor mod Instalado Y si no Pues vamos al ley Y ponemos Yo que sé Goldron Y aquí tenéis Todo ¿Vale? Y nada chicos Pues esto sería todo Espero que Que bueno Que ya nos queden dudas De como instalar Mi carpeta de mods Y nada Y nos vemos Pues nada Nos vemos en las En el canal Venga Chao chao